parecen estar listos y ya abren las compuertas y están en carrera mi prestigio arrancó con retraso mientras tanto los primeros 125 metros colegial medio cuerpo al frente alteza real y negris le atacan a la parte de adentro cuando se acercan ahora al poste de los mil metros colegial tres cuartos de cuerpo al frente negra y para el segundo a un cuerpo en el tercero alteza real siete cuerpos más atrás están en lucha por el cuarto lugar mensajero del sol y oceánico cuando van al poste de los 700 metros colegial un cuerpo al frente negra y para el segundo lugar a medio alteza real hasta acá afuera y ahora pasa a la segunda posición en el poste de los 500 colegial dos cuerpos al frente alteza real al segundo a tres negra y al tercero aún en el cuarto adelanta afuera mandra que entrando en la recta final colegial dos cuerpos al frente alteza real se acerca desde el segundo a cuerpo y medio mandra que avanza afuera desde el tercero alteza real pasa la delante en los 100 finales un cuerpo sobre mandra que que le ataca la parte de afuera alteza real se está sosteniendo por un cuerpo que no por cuerpo y cuarto mandra que al segundo tercero mensajero del sol el cuarto de colegial luego negri el resto atrás con oceánico último 2 4 4 9 10 11 10 14 18 14 15 15 Gracias por ver el video.